hola a todos bienvenidos a mi canal en este vídeo tutorial les traigo la nueva actualización como había dicho antes que se venía la actualización de año nuevo actualización de las fiestas y de seguro más adelante va a venir lo que viene a ser la actualización para los reinos versus reino y bueno vamos a leer los que nos plantea lilly game bien saludos gobernadores planeamos actualizar el juego a la versión 1.0.3 celebración de año nuevo el 18 de diciembre a las 2.30 utc los servidores estarán inactivos durante aproximadamente 2.5 horas durante la actualización pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar y le enviaremos una recompensa de compensación una vez que sea completada la actualización papá noel ha cargado su trineo ha enganchado sus reinos y se está preparando para entregar regalos en todo el reino los gobernadores de todo el mundo esperan un nuevo año lleno de amigos y fortuna 1 eventos de navidad hemos preparado muchos eventos navideños emocionantes para mantener ocupados los gobernadores en esta fiesta derrotas los ladrones de navidad recupera los regalos perdidos de santa decora tu árbol y envía regalos de navidad especial a tus aliados también tendrás la oportunidad de ganar temas navideños especiales de edición limitada y estructuras decorativas la información detallada sobre estos eventos se publicará en los tableros de anuncios de la ciudad como como los eventos anteriores como ya hemos visto el de halloween y día de gracias que nos dieron un ayuntamiento permanente decorado este van a hacer lo mismo con el tema navidad va a salir este un ayuntamiento que vamos a poder tenerlo permanentemente si conseguimos el evento este si seguimos conseguimos este completarlo vamos a desbloquear seguramente un ayuntamiento y una decoración permanente en nuestra ciudad con todos temas navideños dos eventos de año nuevo los vientos de cambio están comenzando un nuevo comienzo para el nuevo año los gobernadores pondrán encender fuegos artificiales y reclamar abundantes recompensas la información sobre estos eventos se publicará en los tableros de anuncios de la ciudad nuestros reinos se están desarrollando rápidamente pero los guerreros del reino caruac no serán derrotados fácilmente ciertos reinos dependiendo de la progresión de la historia del reino ahora se enfrentarán a jefes más fuertes durante la ceremonia de caruac que valientes gobernadores enfrentarán su desafío o sea ahora lo que van a hacer cuando tengamos el evento de ceremonia caruac los reinos de seguro que estén más avanzados como es el 1 y el 2 y según el avance que tengamos en nuestro reino y el poder que tengamos van a incrementar la dificultad para vencer a estos bárbaros de la ceremonia no va a ser tan fácil derrotarlos ahora 4 ajuste de las características del juego en respuesta a la retroalimentación reciente de los jugadores a punto a ajuste de saldo de bonos de civilización ajuste los bonos de para gran bretaña francia españa japón y china incremento de los efectos de los efectos de bonificación para francia china japón y corea y acá nos da un listado chiquito pero lo voy a acercar en bretaña ataque el arquero más 5% no sé si es carga de las tropas o velocidad de carga de las tropas más 5% y pone creo que esto era antes en rojo y ahora en negro es recolección de madera más 10% entre paréntesis ponen capacidad de la guarnición más 20% para francia salud de las tropas 3% ahora se puso en 2% la salud recolección de madera más 10% ahora es recolección de piedra 10% velocidad no sé muy bien qué es no está traducido pero ahora nos va a dar un 10% España nos daba defensa de la caballería más 5% experiencia experiencia contra unidades neutrales más 10% ahora nos dice que nos va a dar en vez de la experiencia contra tropas neutrales nos va a estar dando recolección de oro más 10% antes nos va a dar producción de recursos 20% y ahora carga de las tropas un 10% en el tema de China defensa de las tropas 3% ahora nos va a bajar a 2% recuperación de puntos de acción 5% ahora es producción de recursos 10% velocidad de no me acuerdo bullying que era ahora va a ser 2% en vez de 5% Japón ataque de las tropas ahora va a ser un 2% velocidad de exploración si no me equivoco quedan 30% velocidad de recolección velocidad de recolección 5% ahora va a ser capacidad de la carga de las tropas 5% lo cambiaron en Corea defensa del arquero quedan 5% antes era capacidad del hospital 15% ahora es un 10% lo han bajado lo han bajado algunas cosas no lo han mejorado expert research de 3% bajo a 2% así que esas son las modificaciones que han hecho también le proporcionaremos a cada gobernador un elemento de cambio de civilización para probar los cambios así que nos dejarán elegir la civilización que queramos para si queremos probar estos cambios b ajuste de capacidad de hospitales y almacenes en respuesta a la demanda popular hemos mejorado la capacidad de los hospitales y almacenes en la mayoría de los niveles la capacidad del nivel máximo no ha cambiado o sea el nivel 25 no ha cambiado sigue siendo 75.000 y 25 y en el nivel 25 2.500.000 acá nos dice en rojo lo que ha cambiado 12.000 el antes el antes sí el antes estaba en negro y el me imagino que el actualizado es el que pusieron en rojo han mejorado la capacidad si han mejorado el rojo tiene que ser la que aumentar de 440 a 450 de 470 a 500 son la capacidad del almacén si el rojo es el que aumentar c costo de recursos de tropas de nivel 5 reducido en un 20% o sea que ahora reclutar tropas de nivel 5 nos tendría que costar un 20% menos de opción no ocultar la interfaz de usuario a la vista de mapa agregada en configuración o sea ahora podemos elegir si queremos este ocultar o no la interfaz del usuario notificaciones agregadas cuando se obtiene un nuevo tema de la ciudad o sea nos van a dar una notificación cuando obtengamos las los nuevos temas de la ciudad que son las festividades y eso y bueno termina como siempre gracias por apoyar a origen de las civilizaciones grupo ROC y bueno esto sería más o menos lo que tienen acá sobre la nueva actualización que empiezan a hacer y como yo ya dije para mí después de esta tenemos la del año nuevo todo eso pero ya para el año que viene me parece que vamos a tener lo que viene a ser los reinos versus reino a más tardar marzo digo yo del año que viene debería estar preparado pero no sé estoy tirando como quien dice una suposición de que para marzo del año que viene vamos a tener el reino versus reino puede demorar un poquito más un poquito menos dependerá de de Lili Game no de nosotros este así que ya saben prepárense para este la nueva actualización con todos los temas de de la festividad de las fiestas y bueno estén preparados para las para los eventos nuevos que se vienen y ya de antemano que tengan felices fiestas esto fue otro video tutorial de Deca Gamers y nos estamos viendo en el próximo video dejen sus comentarios como siempre les digo que les parece las nuevas actualizaciones que se están dando que recomendaciones le harían al juego y bueno los video tutoriales que subo sobre los comandantes estaría bueno que me dejen los comentarios de sus opiniones o que le mejorarían a los comandantes que rama como lo harían ustedes ya que como siempre digo es mi opinión según mi experiencia no soy el que tiene toda la verdad pero bueno vayan probando y ustedes verán hasta la próxima buen juego nos estamos viendo